Organizaciones civiles y madres de víctimas de feminicidios pidieron la renuncia de la titular de la CONAVIM, Candelaria Ochoa. Dijeron que durante seis meses no ha logrado ninguna medida para erradicar la violencia contra las mujeres. Además, que ha obstaculizado la declaratoria de alerta de género en la Ciudad de México. Se habló con la comisionada del problema que era necesario que se creen medidas muy puntuales, subsidiarias y acabó negando la alerta y argumentando que las 13 acciones que presentó la jefa de gobierno, Claudia, eran suficientes para que no se decretara a pesar que la evaluación que hizo un grupo de trabajo determinó que era necesario por la gravedad de feminicidios y desaparición de niñas y mujeres. Nosotras no es solo que nosotras estemos aferradas, nosotros necesitamos que quien esté al frente de la comisión sea alguien que sepa entender la problemática, que sepa entender el papel que juega gobierno y sociedad civil, que genere consensos, es secretaria de gobernación. Para la declaratoria, el observatorio ha dado todos los argumentos pertinentes. Sin embargo, la autoridad la prolongó al decir que había conflicto de intereses por parte de los colectivos sociales. Entonces, a mí me parece que la autoridad debe de ser sensible a entender que lo que se busca en la alerta es que se mejore, se profundice lo que está fallando en la política pública. La alerta no es la política pública de atención prevención. La alerta es un mecanismo subsidiario que debe de focalizar esfuerzos y se debe de medir resultados a corto y mediano plazo. La alerta lo que ha puesto es que es un mecanismo de rendición de cuentas. Y lo que los gobiernos evidencian es que no quieren ser evaluados. Porque mucho tiempo los gobiernos simulan, todo el tiempo simulan hacer y no hacer. Entonces, cuando tú dices, esta sociedad debe de entender que no podemos permitir más abusos, que quien gobierna tiene la obligación, aunque no le guste, de que si no está haciendo bien las cosas, la sociedad puede rendir las cuentas. Y entonces la alerta se volvió eso. Por eso no ha mejorado el mecanismo. Pero la alerta se va a decretar en unos meses. Y si corremos con suerte antes.